Buen día, reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Tirarle el hueso al perro no es caridad. Luego entonces, ¿qué es la caridad? La caridad es compartir el hueso con el perro cuando se está hambriento como él. Una parábola, amigas, amigos, que si le damos vuelta, que si la analizamos, nos deja al descubierto el sentido de lo que es la caridad. La caridad no es tirarle el hueso al perro de ningún modo. La caridad es compartir ese hueso, amigas, amigos, con todo el corazón, con toda el alma. Y más, si también se está hambriento como el perro. Reflexiones para vivir y ser mejor cada día.